¡Suscríbete al canal! O a ti, o a mí, sin lugar a dudas eres el mejor y tú muy pronto serás testigo. ¡Suscríbete al canal! O a ti, o a mí, sin lugar a dudas eres el mejor y tú muy pronto serás testigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Clavecitos, clavecitos Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes Gracias por confiar en nosotros No nos abandonen, les agradecemos mucho Queremos llevarle diversión a toda su gente Un fuerte abrazo, gracias Ricardo Alcalá, hasta pronto Gracias a todos